Amigos de nuestras redes sociales, les saluda Jorge Andino. Estamos ubicados en otros puntos de la capital, dándole seguimiento a estos operativos que realiza el Instituto Honduras de Transportes Terrestres, junto con la Dirección de Tránsito. Estamos específicamente en el anillo periférico a la altura de la Colonia Cañada y se le está en un punto estratégico, si se puede decir, donde circulan bastantes vehículos, autobuses, que transportan muchas personas, que transportan personas a diferentes partes de la capital. Y como podemos ver, aquí es la misma secuencia, la misma forma de trabajo que realizan los inspectores, es la solicitud de la documentación a los transportistas que circulan por esta zona de la capital. Y obviamente se les pide cómo, si tienen sus papeles en reglas, si tienen su documentación en regla. Y si no, el procedimiento es la aplicación de una multa que ya está estipulada por la nueva ley de transporte y el decomiso correspondiente de la unidad de transporte público de personas. Este es el procedimiento, estos son los operativos que realiza el Instituto Honduras de Transportes Terrestres, conjunto con la Dirección de Tránsito. Más adelante vamos a ofrecer los resultados de cuántos vehículos fueron sancionados y cuántos, dónde fueron llevados, decomisados en este caso, las unidades de transporte que no presentaron su documentación. Pendientes de nuestras redes sociales y los resultados de estos operativos que realiza el Instituto Honduras de Transportes Terrestres. Muy buenas.